Hola, mi nombre es Luis Sánchez, tengo 18 años, soy de Cubotanarte Santander y llevo en el equipo más de un año. Yo he trabajado desde que llegué, empecé con el profesor Asprilla, el profesor Vanguero y el profesor, el PF Jonathan. Yo pues aprendí muchas cosas con ellos, con los profes Asprilla y Vanguero, me enseñaron muchas cosas y aparte de los futbolísticos me enseñaron a ser más persona de lo que era. No, pues muy feliz primero que todo por eso, pues saber que llega uno a la profesional y que los compañeros lo acuerdan de la mejor manera, por ejemplo Jesús, Pedro Franco y los otros también, pues uno llega y son bien con todos ahí en los entrenamientos y en cada partido lo motivan a uno a dar lo mejor. No, feliz, feliz primero que todo por eso, porque pues es un sueño desde niño que uno tiene y ya uno ve que lo está logrando y eso ya una felicidad y pues en los entrenos y con los profes, he tenido una buena relación con todos ellos, con los jugadores también, y una experiencia muy linda. Jesús, pues siempre en los trabajos de abogos, así me hago con él siempre, o en los calentamientos de partido también me hago con él, él que ha estado ahí conmigo y me ha dado muchos consejos y que me está apoyando ahora que estoy acá con la profesional. Vivir lejos de casa es muy complicado porque a veces uno extraña como la familia, los amigos, así pues la casa de uno, la comida, muy duro vivir así fuera de lo familiar y de la tierra de uno también. No, yo creo que América me aporta mucho a mí como jugador, pues la personalidad, el estilo de juego, creo que estando acá en América aprende muchas cosas a mejorar mi estilo de juego. Yo me he sentido pues muy feliz por eso, muy, pues se siente como el cariño de la gente. Pues primero que todo yo sueño como ganarme un puesto para la Liga Águila y aportarle al equipo y tratar de darle campeones. Espero darle mucha alegría a este equipo y quiero que nos sigan apoyando como lo vienen haciendo. Muchas gracias.